Nuestros secretos de hoy. El presidente Santos envió hoy al Senado ternas para que se elija a los magistrados que sucederán en la Corte Constitucional a María Victoria Calle y a Jorge Pretel. La terna para reemplazar a la expresidenta Calle, quien se retira la próxima semana por vencimiento de su periodo, la integran. Margarita La Paca Zuleta, conservadora, directora de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. Néstor Ozuna, liberal, expresidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Y Carlos Bernal, liberal, docente e investigador del externado. Todo parece indicar que la elegida será La Paca Zuleta. A la Corte le molesta que con Ozuna, que viene de la Judicatura, se regrese al pernicioso modelo de la puerta giratoria que tanto daño le hizo a la justicia del país.